Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a pisash You're Robin, you're there on everyone's girl, you know how to be ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo te alejo? So nice to meet you, you say we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres, yo te doy un beso, yeses a mis pies, dime Un, dos, tres, un, dos, tres, cha-la-la-la-la, la-la-la-la No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento, no quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir, que no soy desabiertos Y que me gusta lento Lento, báilame lento, así con todo sentimiento Ven que amenina, no me deje Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo, baila conmigo hasta que vea salir el sol Así es la vida, sí, yeah, that's just my baby Yellow came on and on and on me down, but I'm back on my feet Así es la vida, sí, yeah, that's just my baby I was really safe, but I'm not my dancing, it's all over me Bidibam-bam-bam-bam-bam-bam Bidibam-bam-bam-bam-bam-bam-bam La baby se ve muy shine Como tú lo mueves se murió demasiado El corazón me quema y no sé Eres como el aire que respiro para vivir Tú eres diablo y se te ve Y tú vives en mi mente Y ya no quieres salir Y hay un love para mi fantasía Un love, sabes que yo estoy por ti Un love, tú eres mi genesis Te quiero solo pa' mí Baby, tú eres para mí Baby, tú eres para mí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos paqueamos, nos pa' queamos y lo prendemos Para hacer cargo, bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos querer Nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo